Amigos y seguidores de Talento Real, bienvenidos a otro episodio más ¿Ustedes están listos? Yo si lo estoy ¡Agárrate porque comenzamos! Amigos y seguidores de Talento Real, gracias por estar ahí con nosotros Oye, qué placer volvernos a encontrar nuevamente Estoy bien agradecido por ese apoyo que nos están brindando en este principio de Talento Real Para el que no me conoce todavía, mi nombre es Wilfredo Huito Cubero Y voy a estar compartiendo este espacio con todos ustedes Los invito a que nos sigan en las redes sociales Nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Instagram Bajo Talento Real, al igual que la invitación gigantesca Para que busquen nuestro canal en YouTube Te suscribas a él, dale like, le das a la campanita Lo comparte con tus amistades, eso nos ayuda mucho también Porque estamos llevando un mensaje muy especial con Talento Real Si no sabes de qué se trata, pues mira Aquí estamos entrevistando a personas que han tenido éxito En su respectivo campo de trabajo O en lo que están haciendo en su vida Así que nosotros lo que queremos es que si tú estás interesado En hacer lo que la persona que estamos entrevistando Cuando estás haciendo, pues mira, tú recibas herramientas Conozcas anécdotas, historias Algo que te puede influenciar de manera positiva en tu vida Y tú puedas alcanzar el éxito Así que, qué mejor que escucharlo de personas Que ya han logrado ese éxito Así que, gracias por el apoyo Y esto es Talento Real Bueno, en el día de hoy tenemos una entrevista Que para mí es muy especial Porque vamos a hablar un poquito de un instrumento Que es bien importante en la cultura puertorriqueña Nos referimos al 4 Y voy a hablar con uno de los mayores exponentes Que tiene este instrumento a nivel de Puerto Rico Y a nivel internacional también Me refiero nada más y nada menos Que a nuestra invitada de hoy Que la voy a presentar rapidito por aquí Desde Camuy, Puerto Rico Maribel Delgado con nosotros Buenas, saludos Maribel Un placer compartir contigo Hola, buenas, Judito Yo encantadísima de estar aquí contigo Y gracias por la invitación Un placer para mí Poder inspirar a las personas Que te siguen en tus redes sociales Así que, gracias por la invitación Seguro que sí Para mí es un honor Maribel Poder compartir contigo Bienvenida a Talento Real Seguro que sí Bueno, sé que tienes una Aunque eres una mujer joven Sé que tienes ya una carrera extensa Dentro de lo que es la música Y ese instrumento tan bonito Que tienes contigo, el 4 Porque sé que comenzaste Desde los 9 años más o menos Y que tu abuelo Tuvo una gran influencia en ti Háblanos de esos primeros encuentros Con el 4 O sea, por qué y cómo nace Ese amor con el 4 Pues mira, yo desde muy niña Escuché la música típica en mi casa Allá en Camuy Mi papá es un bohemio increíble Que todos los días Antes de tomarse el café Tenía que prender el radio Para escuchar música Qué bueno Y qué música era la que yo escuchaba Escuchaba bohemia Esos boleros de la Y Que hoy de siempre Que nos encantan tanto Escuchaba música típica O sea que yo nací en una cuna de música A pesar de que mi papá Y mi mamá tampoco eran músicos Pero sí eran muy admiradores De la música nuestra puertorriqueña Así que ahí yo creo que Esa fue una semillita muy importante Que ellos me sembraron Desde que Prácticamente desde que nací Aparte de eso Mi abuelo materno Era cuatrista También Y aunque no lo hacía profesionalmente Yo recuerdo que siempre Se acostaba en la maca A tocar el 4 Y yo cuando llegaba a la casa de ellos Me le sentaba al lado Y me quedaba emberezada Mirando el 4 Yo estaba enamorada del instrumento Sin saber ni siquiera Que en un futuro Me iba a dedicar a él Así que yo creo que Él fue una influencia Alguien importante También en mi carrera Qué bien Y desde tan pequeñita Lo tomabas E intentabas sacarle Algún tipo de música O O O recuerdas algún momento En específico En el cual tú dijiste Pues mira Voy a empezar con él En una de esas veces Que me le sentaba al lado Mi abuelo Me dice Oye Oye nena Ven acá Toma esto Lo voy a enseñar algo Y me acuerdo que me enseñó esto Y yo siendo una niña De 8 o 9 años Pensaba Yo decía Wow Ya yo soy una concertista Yo me sentí a ver esta canción Y yo gozaba Y se la tocaba A toda mi familia A todo el mundo Y no es hasta una navidad Que le digo a mi abuelo Que quería una guitarra Yo todavía de niña Pues no sabía diferenciar ¿Verdad? ¿Cuál era el instrumento? Si eran cuatro Una guitarra Y le digo Bueno yo quiero Que los Reyes Magos Me traigan una guitarra Ok Y en ese momento Esta guitarra para mí es invaluable Es una guitarra así de pequeña Pero con esa guitarra Fue donde yo aprendí Mis primeros tonitos En el 4 ¿Verdad? Que más adelante Entonces La guitarra pues Se convierte en el 4 Que bien Si tú supieras Que entiendo eso Que tú estás contando El hecho de guardar Ese primer instrumento Porque Mi hermano No es músico profesional Pero ha tocado guitarra Toda la vida Y esa primera guitarra Que mi abuelo le regaló Hace un montón de años atrás Todavía está en una esquinita Obviamente tiene otro tipo De instrumento ahora Muchísimo más caro Pero esa guitarra Está guardadita En una esquina Y suena Y la utiliza O sea que yo Entiendo muy bien En el que quiera guardar eso Porque yo sé que tiene Ese sentimiento valioso Importante De tu parte Definitivamente Y no solamente esa guitarra Tengo también El 4 de él Porque él siempre decía Que cuando él falleciera Quería que yo heredara Sus instrumentos Y lo guardo Como si fuera El tesoro más grande Que bien Que bien Entonces Cuando comienzas A recibir Algún tipo de De educación básica O clases O sabes En qué momento De tu vida Pues entonces Comienza formalmente La preparación Para lo que hoy es Maribel Delgado Bueno Como yo Con esa guitarra Estuve toda la Navidad Toda la octavidad Y todo el año Mi papá Dice Bueno Esta niña Pues hay que ponerla Hay que matricularle En unas clases de música Entonces Es en adictivo Donde comienzo A tomar clases Con Papo Sánchez Que Papo Sánchez Aunque Aunque no es conocido Como cuadrista Pero toca Tremendo El 4 La guitarra Es un músico increíble Y allí Me matriculo En unas clases Con Papo Sánchez Recuerdo que era un grupo Y yo siendo La más niña De 9 años Allí comencé A tocar Y empezar A leer la música Y a tener Una educación Formal en el 4 Que bien Yo buscando Información sobre ti También me di cuenta De que tienes Una gran influencia Con la música clásica Que es como que Bien importante En lo que es tu formación ¿Verdad? Como Como músico Y O sea Ya sé que tus padres Tus abuelos Tienen una gran influencia Pero ¿Cuán importante Fue que tú conocieras O tuvieras ese balance Con la música clásica Para que Te pudiera servir a ti De inspiración En un futuro? La primera vez Que tuve exposición A la música clásica Fue ya cuando Entró a la universidad Ah, ya estabas vista Sí, sí Porque en mi casa Se escuchaba Música de campo De campo Típica Noemia Que realmente Mi cuna Fue música típica Ok Pero ya Ya cuando me graduo De la escuela Y me voy a estudiar A la universidad Interamericana Recinto de San Germán Pues Me matriculo En el programa De educación musical Y Estoy estudiando Guitarra clásica Ok Y entonces pues Yo tengo una exposición Directa Con todo lo que Bach Beethoven Mozart Todo esa música Preciosa Que yo nunca Había estado expuesta Y me enamoré Definitivamente Me enamoré Y siempre he tratado De hacer algo De música clásica En el 4 Porque una de mis misiones Es demostrar que el 4 No solamente es un instrumento De la vida Sino que es un instrumento Tan versátil Como lo es cualquiera Qué bien Si tú supieras Que me encanta mucho Lo que has explicado De la influencia Tanto De tu abuelo De tu padre Con la música típica Puertorriqueña Porque a lo mejor Ellos no lo vieron De esta manera Pero De una generación Pasó a otra La música Y estoy seguro Que tú estás Influenciando A muchos Niños Niñas Y jovencitos Tratando de pasar Eso valioso Que nos da la música Típica puertorriqueña Y sin querer Queriendo Quizás O quizás Tenían su motivo Pero creo que Lo era un objetivo Bien importante Porque mantienen El amor Por la música Puertorriqueña En alguien Que lo ha seguido Llevando por muchos años Eso es bien importante Sí, definitivamente La educación Es una misión De vida Para mí Yo me he dedicado A tocar el instrumento Pero también A la educación Del cuatro puertorriqueño Y eso es bien importante Porque la música Y las artes No solamente Aportan a la sensibilidad De los niños Y a su crecimiento Y desarrollo Sino que también Le inculca el amor A nuestra patria Que es tan importante Cuando interpretamos La música típica La música De nuestra isla Le vamos tomando amor ¿Verdad? Lo que es nuestra cultura Tenemos Esa exposición A tantas cosas bonitas Que tenemos A tanta historia O sea, es bien importante Que los niños También tienen esa exposición Ok Para los niños O niñas Y quizás los padres Que nos puedan estar viendo También Brevemente Sin entrar en unos detalles Que quizás Pero Explícanos la diferencia Entre cuatro puertorriqueños Y esa primera guitarra Que tú recibiste allá Lo que sería Una guitarra clásica Bueno, lo que pasa Es que un niño De ocho o nueve años Todavía quizás Y que no ha estado expuesto Antes a la música No sabe diferenciar Entre lo que es un instrumento U otro Por ejemplo Yo he tenido estudiantes Que tienen siete o ocho años Y me dicen Yo quiero aprender A tocar guitarra eléctrica Claro Porque ven quizás En la televisión Y todo Los muñequitos La guitarra eléctrica El rock and roll Todo esto Pero Yo lo que le digo Papá y mamá Es Vamos a exponerlo Ya sea en la guitarra Si es lo que quiere guitarra En la guitarra clásica Aunque aprenda a tocar popular Porque un niño Todavía no sabe Diferenciar muy bien Lo que quiere Entonces hay que darles Entonces hay que darle la oportunidad De que explore Diferentes cosas Pero en mi caso En mi caso Yo tenía La guitarra pequeña Que era una guitarra de juguete Y un día Cuando mi papá Nota Que ya yo estaba ahí Dando y dando conciertos Por ahí a todos mis vecinos Con el cuatro Llega un día Y me trae Un cuatro Y una guitarra De un amigo Que le dijo Él le contó Que su nena Estaba aprendiendo a tocar Que estaba interesada Y le dijo Tengo instrumentos Te los voy a vender Pregúntale cuál le gusta más Él llega con el cuatro En la guitarra Me recuerdo que era Un sábado en la mañana Nunca me olvido De ese día Y él me dice Maribel ¿Cuál tú quieres? ¿Este o este? Yo para mí eran dos guitarras En ese momento Yo no sabía Que era un cuatro Y una guitarra Y yo escogí El más pequeño El más pequeño Sí El más pequeño Y era el más que se parecía Al que tocaba mi abuelo Ok Entonces Pues le dije Quiero ese Y ese era el cuatro Así que Ahí fue donde me quedo Con el cuatro Ya entonces Guardo la guitarra de juguete Y comienzo a practicar Con el cuatro De verdad Qué bien Me parece una historia maravillosa Y qué bueno Que la música típica Siga creciendo Sé que la educación Es bien importante En todos los aspectos De la vida De hecho Eres profesora En estos momentos De tu vida también Además de ser intérprete Pero Cuán importante Es que Niños Jovencitos Niñas Jovencitas Se sigan Instruyendo Se sigan Educando Y sigan Aprendiendo De una manera Formal Lo que es La música Mira Es bien importante Porque independientemente De que el futuro De que el futuro Se vayan a dedicar O no Exponer un niño A la música Lo va a ayudar En muchas áreas De su personalidad Sobre todo Hay padres Que exponen a sus niños Desde Kinder Music De que son bebés Que tengan Que alimenten Ese intelecto Con la música Que los ayuda Tanto en su desarrollo Pero sí Definitivamente Es muy importante Que tengan Esa educación formal Y te explico por qué Tengo amigos Que son adultos Hoy día Que me dicen Me hubiese encantado Estudiar música Aunque no me dedicara Pero saber Por ejemplo Leer música O conocer un poco más Lo que hago de oído Entonces pues El tiempo pasa Y es muy valioso Y ya no se le puede Dar para atrás Aunque si al menos Le podemos dar Esa oportunidad A los niños ¿Verdad? De que Ya sea en clase de deporte Pero también Le demos oportunidad De que Aprendan un instrumento musical Pues Eso en futuro Los niños Se lo van a agradecer Porque independientemente Se haga músico O no se haga músico Va a tener esa experiencia Bonita en su vida Qué bien Sé que tienes Un bachillerato En guitarra Clásica Pero ¿Te hubiera gustado La oportunidad De estudiar otra cosa Dentro de la música O guitarra clásica Entiendes Que fue la decisión correcta? Pues Cuando iba a estudiar música También me matriculé Para estudiar Ingeniería de computadoras Que bien Eso casi nadie lo sabe Porque así nunca Lo he contado Pero sí Yo inclusive Me matriculé En la universidad Y todo Para estudiar Ingeniería de computadoras Porque me encanta La tecnología Por eso yo creo Que fue que comencé Con el proyecto De Cuatristas.com Que tengo que contar También de eso Lo tengo por aquí En las notas Lo tengo por aquí No se nos va a pasar No te preocupes Y bueno Pues de una manera u otra Pues aunque no lo estudié En la universidad Porque me dediqué Porque me dediqué Escuela a la música Pero sí integré Lo que es la tecnología ¿Verdad? A la educación Y que la música Pense Que bien Que bien Me parece maravilloso Háblame un poco De cómo tú desarrollas Tu carrera Dentro de lo que es la música Porque Uno no tiene que ser músico Para saber que La carrera de un artista No es fácil Es difícil Hay que Ir a tocar puertas Hay que buscar ayuda O sea ¿Cómo Maribel Delgado Logra establecerse Como un músico En Puerto Rico? Pues mira Después que yo estudié En agresivos Con Papo Sánchez Entro a la rondalla Municipal De Atillo Allí estuve 7 años Allí aprendo Repertorio Musical Con Pepe Quintano De su sede paso Falleció hace poco Con motivo del COVID Fue muy triste Esa pérdida Y bueno Luego de eso Me voy a estudiar A la universidad Allí tengo Como te contaba La exposición Con la música clásica Con la guitarra Con la lectura musical Más formal Y todo eso Y luego Pues también estudié El 4 En la Universidad Centroamericana Metropolitana Estuve un año allí Donde también Pertenecía a la tuna De la universidad Viajé con ella Estuve en el primero Viajes de la música Así que ya yo estaba Súper segura De que yo quería Ser músico Porque todo el tiempo Esa era mi vida Pero luego De eso Entro a tocar En un grupo De plena Que se llamaba Son de plena Y eso Todas las navidades Corríamos la isla Tocando La plena De verdad De verdad que fue Un momento bien bonito De mi carrera Y uno de esos días Recuerdo que estábamos En Dorado Y el cuatrista Prodigio Claudio Estaba alternando Con nosotros Y yo teniendo 18, 19 años Él se le acerca A mi papá Que siempre me acompañaba A todas las actividades Y le dice Esa muchacha Me gusta como toca el 4 Me gustaría Reunirme contigo Para hablar sobre Una posible producción Discográfica Él estaba Buscando Una mujer Que tocara Y que pudiera Tener un disco Como solista Y entonces Mi papá Se reúne con él Y todo eso Entro al estudio De grabación Y entonces Allí Es donde grabo El 4 En manos de una mujer En el 2003 Esa fue mi primera Producción discográfica De la mano De Prodigio Claudio Que bien Me parece una historia Maravillosa Porque Tú estás por ahí Haciendo lo que te gusta Y uno nunca sabe Cuando van a llegar Las oportunidades Tú no sabes Quién te está viendo Quién está pendiente A lo que tú haces Y de verdad Que bueno Que hayas tenido La oportunidad De vivir eso Porque Cuando uno hace Con pasión Lo que sea Pues de verdad En cierto momento Vas a pagar Y vas a recibir Ese beneficio Así que Me alegra muchísimo Después que lanzas Esa Después que lanzas Esa primera Producción ¿Cómo sigues avanzando Dentro del campo De la música? Bueno Como dado a Esa producción Me empiezan a llamar Mira Maribel Queremos música En esta fiesta Queremos música Aquí, allá Inclusive De Estados Unidos Me llamaron De Orlando Para tocar En un festival allá Y yo dije Bueno pues tengo que hacer Un grupo musical Porque necesito Ya estar formalmente Para presentarme Las diferentes tarimas Y ahí entonces Comienzo con el grupo Flor Boriquén Y con Flor Boriquén Fuimos a Chicago A California Rochester Varias veces Estuvimos en diferentes lugares De Estados Unidos Y de Puerto Rico Tocando Tocábamos en todas las plazas Ya ahí es que yo comienzo A tocar como solista Del 4 Formalmente ¿Verdad? Y ya entonces Pues comienzo En el 2005 Con mi segunda producción Y ya no había vuelta atrás Ya lo que había Era música Hasta que Dios me debía Qué bueno Y en qué momento O sea Cuando yo converso Con Freddy Mendes Sobre ti Que es un gran productor Y arreglista De música Aquí en Puerto Rico Cuando yo converso Con él Sobre ti Él te pone En un standing Musical Gigantesco Y Y obviamente Te reconoce Como la Como la mejor Cuatrista Que tiene Puerto Rico Y entonces Cuando tú reconociste O en qué momento De tu carrera Tú te diste cuenta Que tú estabas Llevando El 4 Y representando A la mujer En otro nivel ¿Sabes? Cuando tú dijiste Mira Tengo que seguir Haciendo un gran trabajo Porque Soy el exponente Que Que representa Muchas cosas En esta isla Pues mira Primero tengo que decirte Que Freddy es un gran amigo Que quiero mucho Le envío muchos saludos A esa esposa Tremendo músico Y ser humano Pues mira Yo creo que Me he dado cuenta No solamente Cuando toco ¿Verdad? Y las personas Se acercan Y dicen tantas cosas Bonitas Sino Cuando he enseñado A tocar el instrumento He tenido muchas niñas De las cuales Pues he enseñado Como por ejemplo Ahora mismo Fabiola Muñoz Que es una niña Jovencita Que se gradúa Ahora este año De la Escuela Libre de Música Conmigo Y Y ver esas niñas En ese crecimiento Y que yo pueda Servirle de ejemplo De verdad Eso es algo Que no te puedo Ni describir De la satisfacción Que me da Pero yo creo que Ha sido Entretocando Y educando Ahí uno se da cuenta Y compenetra más Con esos alumnos Y puede aconsejarle un poco más Y puede darle Esa inspiración Yo creo que Ahí es donde más Yo he visto Esa interacción Con los jóvenes Que bueno Tu sabes que Algo que Quería preguntarte Con muchas ansias Y estaba buscando Cuando Es el momento Más adecuado Es porque Vivimos en el En un tiempo Que el mundo Ha cambiado Que la música Ha evolucionado Muchísimo Y me gustaría saber Desde tu perspectiva Cuán latente Está la música Típica En Puerto Rico Y cuánto deseo Hay porque Los niños Niñas Y jóvenes Quieran seguir Fomentando El uso De estos Instrumentos Que son parte De nuestra cultura Pues si tú supieras Que hay Muchos niños Que están tocando El 4 puertorriqueño Que bueno Que bueno De verdad Que yo A veces Lo veo y digo Wow Esto me da esperanza De que nuestra música Nunca morirá Y así va a ser Porque a pesar De que No estamos Tan expuestos Digamos O como deberíamos Estar expuestos En los medios La música típica La música del 4 puertorriqueño Siempre Hay maestros Que se dan a la tarea De enseñar el instrumento Y de promoverlo No solamente Yo lo he hecho Hay muchísimos maestros En Puerto Rico Del 4 Que dan clase Tienen sus escuelas Por ejemplo La rondalla de Macao De Camacho Que es una rondalla Donde tiene tantos niños Que están comenzando A tocar el 4 Pero En Puerto Rico Hay mucha gente Que sigue nuestra música típica Pero te diría más La diáspora Que está De afuera Mirando Mirando hacia la isla Allí hay una Hay una set increíble De escuchar la música típica Yo tengo mi página En Facebook Y en YouTube Y te diría Que todos los días Me viven De Puerto Rico Pero de Estados Unidos Tengo muchos seguidores Que me envían Mensajes tan bonitos Como Mira Gracias por el video Que grabaste Amanecí con lágrimas En mis ojos Recordando la isla Es un momento De mi infancia Eso es una cosa Increíble Increíble Que bueno Que bueno Te felicito por eso Y que bueno Que bueno Escuchar Que hay esa curiosidad De gente joven Por seguir Fomentando el uso De los instrumentos típicos Realmente Es bien importante Es bien importante Porque Como tú dices La exposición Que se recibe No es la que se necesita Y pues La atención Va dirigida A otro tipo De música Que toda la música Es fenomenal Y toda la música Es bienvenida Porque eso es parte De lo que nos da vida ¿Verdad? Y es parte De cómo se cuentan Historias Y trayectos Y ese tipo de cosas Pero Que bueno Realmente conocer Que la música Típica Y ese interés De aprender Por la generación Que viene creciendo Pues está latente Y existe Claro Y fíjate Te quería añadir a eso Que tengo estudiantes Ahora mismo Que están produciendo Música urbana Y que son cuadristas Y yo nunca Le digo a un estudiante No hagas Música urbana No hagas esto No hagas lo otro Al contrario Yo le digo Haz lo que tú amas a hacer Lo que te apasiona Pero siempre Ten tu instrumento Del cuatro Amas tu cultura Y utilízalo Porque es nuestra responsabilidad De mostrarle a todo el mundo De que este instrumento No es solamente para la Navidad Y que puede estar En cualquier tipo de género Y ya Ya te ha tocado Recientemente Hacer algún tipo De colaboración Con otro ritmo De música Que quizás no es El que tú estás Acostumbrada Yo sé que eso Siempre es como Con una curiosidad Pero ¿Te interesa Hacer ese tipo De colaboraciones? Mira yo estoy abierta A cualquier ¿Verdad? Esta colaboración Que me llamen Como vuelvo y te digo Por mi postura En que no solamente La música es para La música típica Yo no quiero estar En un cajoncito Claro que esa es mi música Que amo mi música Y es nuestra Esencia ¿Verdad? Pero si me llaman A tocar salsa A tocar jazz A tocar reggaetón Pues mira Ahí vamos a estar Porque es como Si yo tocara violín Estaría en cualquier sitio Pues todo costo Y estoy en cualquier sitio También Qué bien Me parece Fenomenal Cuéntame Antes de pasar A otra faceta Tuya profesional Tus influencias Musicales Además de tu De tu papá Y de tu abuelo En el ámbito Profesional ¿Quiénes serían Tus mayores influencias En el 4? Todos los 4istas Que hoy día Son mis amigos Y colegas Eran los que yo escuchaba A los maestros del 4 A Prodigio Edwin Colonsalla A Mazo Rivera A Nieves Quintero Todos esos maestros del 4 Eran los que yo escuchaba A Pedro Guzmán En Diva Jazz O sea que Al yo Crecer en la música Y empezar a hacer amistad Con ellos Eso fue algo también Bien grande para mí Porque O sea yo no Jamás De jovencita y de niña Jamás pensé Que ellos iban a ser Unos grandes amigos Pero definitivamente Fueron una gran influencia En mi desarrollo En el 4 Qué bueno O sea que tú tienes Una sed latente Por compartir Tus conocimientos Y educar Sabemos que eres profesora Actualmente Pero Fundaste la primera Escuela Del 4 Puerto Riqueño En internet Háblame un poquito Cuatristas.com ¿Correcto? Sí El website se llama Cuatristas.com Lo hice en el 2008 En esos tiempos Donde te contaba Que estaba interesada Por la ingeniería De computadora Yo originalmente Quería hacer un software ¿Verdad? Un programa De computadora Que se instalara Y se enseñara Cómo tocar el 4 Pero bueno La vida va llevando A uno ¿Verdad? Hasta donde tiene que estar Y recuerdo que En la universidad Una profesora Me dijo Que hiciéramos un blog Como un proyecto De la clase Y yo no sabía Lo que era un blog Todavía Empiezo a buscar Hago mi blog Definitivamente Lo hice de clases De 4 Porque fue Donde siempre me incliné A la educación del 4 Ok Si yo Entro 1 5 10 15 20 Y seguía creciendo El número de personas Que se seguían Inscribiendo en la página Que era gratuita Y me decía Maribel Por favor Sigue Sigue Compartiendo Los conocimientos Y yo dije Bueno Aquí hay una necesidad Muy grande Voy a entonces A tener mi proyecto Personal De investigar Allí Te cuento Que estuve Meses Que casi no dormía Mi papá me decía Muchacha Te vas a enfermar Tienes que dormir Pero es que yo tenía Un interés tan grande En poder Aprender A cómo Transmitir ese conocimiento A las personas Que no tenían Los recursos ¿Verdad? Como aquí en Puerto Rico Que tenemos un maestro De 4 En este pueblo Quizás en Estados Unidos No tienen esos recursos Tan cercanos Y no tienen como aprenderlos Y así estuve Poco a poco Yo estuve En la librería Leí libros Compraba libros Hasta que entonces En el 2008 Fue donde empiezo El proyecto De 4istas.com La página originalmente Yo la hice también Porque me voy a estudiar Webmaster Y programación Para poder cumplir Con ese sueño Que tenía Así que Fue Bastante ¿Verdad? Dedicación Para poder hacerlo Pero gracias a Dios Ya hoy día Tenemos casi 300 personas Que están aprendiendo A tocar el 4 Y de 2008 Hacia acá Miles de personas Han entrado a mi método Y han aprendido A tocar el 4 Así que valió la pena Esas amanecidas Qué bien Y de hecho Ya van 13 años De trayectoria De ese proyecto De hecho En la descripción De este video Que ustedes están viendo En estos momentos Pueden entrar Y yo les voy a dejar Ahí los enlaces Para que usted pueda Accesar Para la persona Para la persona Que no ha entrado Acuatristas.com Y que no sabe Qué se pueden encontrar Cuando accesen la página Qué es lo que van a ver Pues mira Van a ver Más de 500 videos Tutoriales De cómo tocar el 4 Con videos Con las digitaciones Con la música escrita Además de la música Escrita en partitura musical Y teoría También está en tablatura Que es un formato De números Para las personas Que no quieren necesariamente Aprender a leer música Pero sí tenemos los recursos Además de que todos los miércoles Nos reunimos en vivo Tenemos dos sesiones En donde compartimos Practicamos Nos reímos Aprendemos Y eso Ha sido bien chévere Porque allí tengo personas De diferentes partes del mundo Inclusive tengo estudiantes Ahora mismo de Francia De España De las Islas Canarias De México Y nos conectamos todos Y aprendemos tanto Uno de los otros Porque yo digo Que un músico Y ningún profesional Debería pensar Que se lo sabe todo Porque constantemente Uno está aprendiendo Mientras tenga vida Hay aprendizaje Y yo aprendo muchísimo De mis estudiantes De todos Así que Van a encontrar muchos recursos En Cuadristas.com Cuando comenzamos Comenzamos con esta Lamentable situación De la pandemia Que estábamos en el encierro Yo jamás pensé Que iba a ser este website Y que 13 años más tarde Entonces pues Iba a servir Como una herramienta ¿Verdad? Importante para tanta gente Y te cuento que al principio Se cayó el servidor Porque había tanta gente entrando Para aprender el 4 Que tuve pues Que recurrir a recursos adicionales Para poder levantarlo de nuevo Y darle las herramientas A las personas Y fue una experiencia Muy bonita Porque mucha gente Me agradecía Porque tenían Un lugar donde entrar Aprender Sentirse tranquilo Sentirse positivo Que bien De verdad Que excelente Me alegra muchísimo Saber eso Y que bueno Entonces Tú dices que Todos los miércoles Se reúnen como en un chat virtual Este En alguna plataforma de estas Que se está Utilizando ahora Y comparten Por cuánto tiempo Más o menos Estamos de 5 y media A 7 de la noche Practicando Yo estoy allí Contestándole todas sus preguntas Dándole ese feedback Acuela ese seguimiento Para que continúen Aprendiendo diferentes cosas Les hago su plan de práctica A las 7 de la noche Tenemos a veces Talleres con diferentes Cuatristas También Que ellos aprenden De diferentes cuatristas O de diferentes personas Que es la que pueden aportar Al conocimiento Del alumno del 4 Y también aprendemos Sobre teoría Sobre improvisación Así que prácticamente Estamos Desde por la tarde Hasta por la noche En vivo Encuatristas.com La invitación está hecha Vuelvo y repito Que en la descripción Del video Van a encontrar Los links Para que ustedes Se puedan conectar Quiero preguntarte Sobre el proyecto Patria Mía He visto los videos Sé que tuviste Una colaboración Con el distinguido Alberto Carrión Amanecer Borincano Hay otras canciones Ahí Pero para el que no sepa Lo que es Patria Mía Háblale un poquito De eso nuevo Que estás presentando Pues Patria Mía Es una colección De videos musicales Que es un homenaje A Puerto Rico Y el objetivo De ese proyecto Patria Mía Es que el 4 Verdad Está cantando Las melodías emblemáticas De nuestra isla Por ejemplo Sabes que Amanecer Borincano Es prácticamente Un himno Un himno No conoce Amanecer Por el cano O sea No solamente En Puerto Rico Tú te vas a cualquier sitio Y tú cantas un pedacito De Amanecer Borincano Y la gente reconoce Esa melodía Y esa letra Porque es bien de nosotros Al igual que preciosa Y al igual que todas Esas canciones bellas Que son nuestras Y eso es lo que queremos Hacer este proyecto Con música emblemática De nuestra isla Con el 4 como dos cantantes En un concepto sinfónico Pero también mostrando Imágenes De diferentes paisajes De nuestra isla Hemos estado viajando A diferentes pueblos Haciendo tomas Bien bellas ¿Verdad? Del mar Del campo Y llevándoselo Como un regalo A toda la gente Que me sigue En las redes sociales Especialmente Como te comentaba Ahorita La gente de la diáspora Que tienen Esa 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 ¿Verdad? De ver De conectarse Más bien Con nuestra isla Ok Son solamente Videos O las personas Que interesen Tienen la oportunidad De De bajar los archivos Y ponerlos Tener en sus En sus propios Celulares O las tabletas Que tengan Sí, claro Además de que Tengo el video musical Ya tenemos dos De ese proyecto En mi canal de YouTube También pueden Descargar la música En Spotify En todas las plataformas ¿Verdad? Digitales Pueden encontrarlo En mi página MaribelDelgado.com Allí está el enlace Para que puedan Ustedes descargar También la música Qué bien Yo vi el de Amanecer Borincano Las imágenes Están Espectaculares Los colores Están bien lindos Tienen una imagen Bien nítida Y yo dije que bueno Entonces Verte compartiendo Con Alberto Carrión Obviamente Yo sé que ya Tú estás en un nivel De músico Bien alto Pero me alegró Mucho El hecho de que Estás Interpretando Una canción De él Pero él compartió Contigo Ese momento Y verlo Uno al lado De los otros Tocando los dos Pues para mí Fue algo especial Y me imagino Que para ti También debió De haber sido Definitivamente Para mí fue un honor Bien grande Yo con Alberto Carrión Tengo una amistad Muy bonita Y comenzó Hace un tiempo atrás Estuvo en Puerto Rico Dando un concierto El chelista Yo Yoma Que es un chelista Internacional Reconocido Y nos invitaron Para tocar En ese concierto Estuve acompañando A Alberto Carrión En la guitarra Pero a partir de ahí Pues toqué varias veces Más con él Y él es una persona Es espectacular Muy sencillo Muy Tiene un don de gente De verdad Que es excelente persona Y para mí Tenerlo en el video En una de las escenas Y contar con su apoyo Fue de las cosas Más bonitas Que me han pasado Que me han pasado En este proyecto Porque de verdad Que lo admiro muchísimo Y es un honor Para mí Que el propio compositor Perdón de la mano Este por interno Esté en la grabación Que bueno Yo me imagino Que esa satisfacción Es bien importante Y que bueno Que el público Que lo ve Pueda disfrutar De un momento bonito De una interacción Que yo sé Que va A perdurar Por mucho tiempo Porque Son ¿Sabes? Hay Cuando alguien Escribe Cuando alguien Interpreta una canción Pues quizás Tú nunca te vas a imaginar Que va a trascender De la manera Que esta canción Lo ha hecho Pero A mí me parece Bien curioso Y me gusta muchísimo Cuando tú escuchas Diferentes versiones De 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 diferentes piezas En otros géneros O Interpretada De otra manera Que quizás Tú nunca Imaginaste Que iba a ser Y cuando yo Escuché Esos primeros acordes Tuyos Y yo Mira que bonito Se escucha De cuatro Me gustó muchísimo De verdad Gracias Qué bueno Que te haya gustado Y ahí tuve también A la reglista Seferino Cabán Sí Que él fue La mente maestra ¿Verdad? En el arreglo musical Y que Lo admiro también muchísimo Como persona Y como músico Increíble Así que Esto es un proyecto Que incluye Mucha gente ¿Verdad? Incluye Producciones ISM Que son los responsables De todas esas imágenes Preciosas Que ustedes van a ver Los músicos También maravillosos Que me acompañan En la grabación Músicos Por ejemplo De la orquesta sinfónica De Puerto Rico Y de otras orquestas Lo vi Así que pues Incluye a mucha gente Que todo con un fin común Y es aportar ¿Verdad? Y hacerle este regalo A la gente Para que se acerque más A nuestra isla Tú sabes que Me gustó mucho Esa La toma En que están los músicos En Como una fila Y la cámara Va entrando De verdad Que Le da Exposición Y le da su momento A los músicos ¿Verdad? Que tan valiosos Siempre son ¿Tienes algún proyecto Nuevo O algo Que estés trabajando ¿Qué es lo próximo Dentro de esa Agenda De Maribel Delgado? Pues ya estamos Comenzando Con el guión De lo que va a ser El próximo El tercer video De Patria Mía Allí cuento Con el reglista Rubén Toledo Y con los mismos músicos Porque esto Se ha convertido En un equipo Bien bonito Que es muy comprometido Con el proyecto Así que pues Próximamente Te voy a estar Enviando Más información Sobre el proyecto Porque me encantaría Compartírtelo Tan pronto Lo tenga listo Claro Y ya Se puede decir ¿Cuál es la canción? ¿O todavía estás Ahí en veremos? Pues estamos en veremos Todavía Pero definitivamente Va a ser una de esas canciones Que nos mueve la fibra Puerto Riqueña Qué bien De verdad Que me alegro muchísimo Quisiera preguntarte En esta etapa De tu carrera Que Porque yo sé Que eres joven Pero Ya tienes Una larga trayectoria ¿Qué te falta Por hacer? O ¿Qué tú dices? Mira Me gustaría Tener esta experiencia Dentro de la música ¿Qué es algo Que tienes Como meta Que todavía No has logrado cumplir? Pues a pesar De que He viajado Gracias a la tecnología Bastante Pero físicamente Me encantaría Viajar A tocar el 4 Y dar conciertos En diferentes lugares Porque yo sé Que el 4 Tiene un instrumento Es un instrumento Que su sonido enamora Y yo estoy segura De eso Y me encantaría Tener la oportunidad De seguir viajando De seguir llegando Nuestra música A diferentes rincones Del mundo Y definitivamente Continuar con el proyecto De cuatristas.com Porque yo sé Que ha servido De mucha ayuda Para personas Que no tienen El recurso De un maestro Y hay mucho Mucho por hacer Así que Yo estoy bien Concentrado en eso En lo que es Llevar en nuestro 4 puertorriqueños Los diferentes rincones Del mundo Ya sea físico Virtual Y de continuar Educando Que bueno Cuanto Yo sé que los músicos Han sufrido mucho Dentro de la pandemia Porque pues No están tocando Y eso es bien importante Porque el músico Recibe Ese cariño Del público ¿Verdad? Y con eso También genera dinero Y de ahí viene El ingreso Para vivir Pero ¿Cuán importante O cuánto extrañas El poder compartir Con el público Cuando estás Interpretando? Pues lo extraño mucho Tengo que decirte Que He hablado de esto Con muchos colegas Y todos estamos En el mismo bote Extrañando esa energía Bonita De la gente ¿Verdad? Cuando no está tocando Pero A la misma vez Las redes sociales Nos han dado la oportunidad Durante esta pandemia De compartir nuestra música Que es lo que amamos hacer Con la gente En sus hogares Y Tanto nosotros Hemos recibido Esa satisfacción De poder hacer lo que amamos Y llevárselo a los hogares Como yo sé que la gente También lo ha recibido así Porque la música Siempre es algo positivo Y algo bonito Y La gente lo ha agradecido Mucho también Así que Definitivamente Esto ha afectado A nosotros Pero a la misma vez Siempre tenemos que ver La parte positiva Y es que nos ha dado Una oportunidad De exponernos Quizás a personas Que no podían estar Presencialmente ¿Has pensado O te has cruzado La mente Aunque sea ¿Qué es lo primero Que quieres hacer Musicalmente hablando Cuando digas Pues mira Si ya se puede compartir Ya puedes hacer Una presentación Ya se puede reunir gente ¿Qué tienes en mente O si has pensado Tan siquiera En hacer algo Que te gustaría hacer Cuando ya Se puedan hacer Estas presentaciones De masa Estoy ansiosa Por viajar Porque definitivamente Ahora es lo menos Que deberíamos hacer Así que yo creo Que cuando se pueda Esa es lo primero Que bueno Antes de irnos Y despedirnos Quisiera que le enviaras Un mensaje Tanto a niños Y niñas Pero para mí también Y jóvenes Adolescentes Para mí es importante También los padres Porque quizás El padre Puede tener Alguna manera De pensar Alguna visión Que quizás No es la más adecuada Pero hay Miles de niños Que quisieran ser músicos O que quisieran Intentarlo ¿Qué mensaje Se le da A los niños Niñas Y a los padres? A los niños Le diría Que hagan Lo que aman Que si ellos Sienten El amor Por la música Que le digan A mamá Le digan A papá Que quieren Que los expongan A eso Y que sigan Sus sueños En la música En los deportes En el arte Que sea Es bien importante Que el ser humano Tenga esa oportunidad De estar expuesto A las artes En general Y a los papás Le digo Que por favor Le den la oportunidad A los niños Cuando los niños Se lo pidan Que no los obliguen Si es que no quieren Pero cuando un niño Nace con un talento Ya Eso se empieza Se empieza a ver A temprana edad Ya cuando un niño Te dice Mamá Empieza a darle Golpes a las latas Así A los muebles Ya el niño Presenta Un interés Por la música O empieza a ser así Como era en mi caso En la escuela En kindergarten Yo me pasaba haciendo así Ni siquiera yo tocaba El instrumento Esto yo digo Que es como Un chip Que papá Dios Nos pone Cuando nacemos ¿Verdad? Así que Si un niño Presenta un interés Es que probablemente Tenga el talento musical El papá o mamá Dele la oportunidad Porque la música Les va a traer Muchos beneficios A su desarrollo Como ser humano Ya sea En la sensibilidad Y en el respeto A la vida En el respeto A la cultura Y definitivamente Es algo bien importante Y es una responsabilidad De cada padre ¿Verdad? Que le dé esa oportunidad Qué bien Yo sé que Que cada músico Cada intérprete Quizás Admire a alguien Y diga Mira A mí me gustaría Algún día Tener alguna colaboración O tener la oportunidad De acompañar A X artistas En el mundo No necesariamente Tiene que ser De Puerto Rico Pero Me da curiosidad Conocer Si tienes Algún artista Que a ti te gustaría Acompañar O complementarlo En alguna canción Pues tengo muchos ¿Ah muchos? Porque admiro Muchos músicos Pero Pero De los puertorriqueños Me encantaría Alguna vez Colaborar con Marc Anthony Marc Anthony Su música Siempre la he mirado Mucho Aparte de que Me encanta la salsa Y que al que Boric No le gusta la salsa Claro Pero Pero sí De internacionalmente Pues me gustaría Hay un dúo De guitarra Que se llama Estrón Don Farah Que son unos virtuosos Y los admiro mucho Y también han sido Influencias ¿Verdad? En mi crecimiento De ecuatrista En la práctica Y Y bueno Pues hay tantos Tanta gente Que admiro ¿Verdad? Que Que la lista es larga Que bueno Que bueno Yo te deseo Muchísimo éxito En En tu carrera Estoy bien agradecido Por el tiempo Que me has dedicado Y espero que 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 esta conversación Que hemos tenido Pueda llegar a muchos Jovencitos Y jovencitas Que le puedan sacar provecho Gracias Por compartir Con el pueblo Ese talento gigante Que Dios te regaló Y estamos bien pendientes A tu carrera Y todo lo que estás haciendo Aquí tienes Un nuevo amigo Así que Talento real está para ti Y te deseo mucho éxito Gracias por compartir Con nosotros Muchas gracias Muchas gracias Y le quería decir Antes de irme Que entren a mi canal De youtube Youtube.com Diagonal La Cuatrista Se suscriban Porque tenemos Muchos proyectos Que les queremos regalar Y que lleguen a ustedes Así que Pueden entrar allí O a maribeldecave.com Gracias Wilfredo Por la invitación Un honor para estar contigo Y te deseo mucho éxito Y bendiciones Gracias Un abrazo Éxito Abrazo Un abrazo